Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Fahrenheit Estamos aquí esperando al señor Taylor que nos va a hacer unas preguntas muy interesantes Y tenemos que esconder este papelito Recordad que fallamos dos veces en el anterior capítulo Y ahora, bueno, voy a coger este papel, quería poner esta parte para presentarme Y pasaremos directamente a esa pregunta final del restaurante Será mejor que intente esconderlo Escóndelo Lucas, escóndelo porque si no va a ser un fail muy grande y Taylor nos va a pillar A esa pregunta final, a ver si nos podemos librar de, después de los ataques estos de locura que nos dan De Taylor que es muy avispado y sabe muy bien lo que hace Incluso, y eso que no nos parecíamos nada al retiro de robot Pero bueno, chicos, pasamos a la última pregunta Quizás ¿Tiene usted acceso a este tipo de papel, señor Kane? Sí Sí, claro Estoy a cargo del mantenimiento informático Y tengo acceso a todos los tipos de papel que usamos Esta lista podría haber salido de mi impresora Si es eso lo que quiere saber ¿Me puede decir dónde estuvo la noche del 26 al 27 de enero? Vamos a ver si esta vez Respondo algo bien Mentira No salgo demasiado Por lo que, bueno, me imagino que estaba en casa Ajá ¿Puede confirmarlo alguien? No me encuentro muy bien Voy a refrescarme un poco Vaya Lo esperaré aquí Este Taylor nos tiene muy calados secos Nos tiene muy calados secos Será mejor que eche un vistazo a su mesa antes de que vuelva Uff, es que claro Vosotros imaginaos Estoy ahora mismo en el rol Estoy ahora mismo en el rol del policía Que nos está persiguiendo a nosotros Es decir Somos la La misma persona Tanto de un lado como de otro Entonces, ahora mismo No deberíamos No deberíamos buscar nada Es decir Igualmente Sabe mal Es que claro ¿Qué haces? En la foto hay algo escrito LKMK Junio de 2003 Foto de su mujer Bien Pues está Su bolígrafo Seguro que hay huellas Me permitirá averiguar con más facilidad si es nuestro hombre No No cojas la hoja de cuentas No cojas la hoja de cuentas Aquí estás bien Taylor Venga, baila un poquito Baila un poquito Mientras está aquí Lucas viniendo a verte Venga Dale caña Dale caña Toma Toma Y lo que le gusta a Taylor Vale ¿Se encuentra mejor? Sí Gracias No tengo más preguntas Dejaré que vuelva a su trabajo Gracias por su colaboración Señor Al fin Menos mal Bien chicos Ahora Lucas al parecer Va a volver a la A la casa de Agatha Y luego por otro lado también Podemos ir al apartamento de Taylor Y De Taylor Es Taylor Siempre digo Taylor Y es Taylor Y me apetece ciertamente Ver a su novia Es que pueden pasar cosas Muy interesantes Esperad un segundo chicos Porque mi gato como siempre Está maullando Como un loco Por aquí por una habitación Y necesito sacarlo del cuarto Bueno chicos Pues ya está Ya está mi gato fuera Ya puedo continuar Como os estaba diciendo Me apetece ir al Al apartamento de Taylor Para ver si Vemos a su novia Que la pobre estaba Muy preocupada Y bueno Es que la casa de Agatha Es muy interesante también No pasa nada Vamos al apartamento De Taylor chicos Y luego iremos A la casa de Agatha Vamos a ver Hola ¿Hay alguien? ¿Tayler? No te esperaba tan pronto Hazme el favor De precalentar el horno Y sirve un par de copas De champán Que hay en la nevera Salgo enseguida Muy bien Vamos a precalentar el horno Ya está calentándose Y ahora Un par de copas Que hay en la nevera Vamos allá Tenemos Cava y todo Para celebrar Vamos a llenar Las copas Ya le faltaría Un poquito De musiquita sensual No Yo creo que No estaría nada mal Hola Hola detective Miles ¿Sabes que día es hoy? Esto Las navidades ya han pasado Así que ¿El día de la independencia? No Eso es en verano No me has pillado Tyler Vale vale cariño Han pasado dos años exactos Desde que conocí a la mujer De mis sueños ¿Quieres poner algo de música? Me apetece bailar Chicos Sam Creo que se llamaba Tiene ganas de marcha Así que habrá que ponerle Un poquito de música Toma musiquita Si si yo me preparo Para bailar Venga Vamos Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien que te la vas a ganar Esta no sé que no se te escapa Esta no va a ser como Tiffany Dale caña Dale caña Toma 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 Mierda me he equivocado Ay Por uno en serio Por uno Por uno Que no es fácil eh chicos Votras estoy tranquilamente viendo como bailan Pero yo estoy aquí sufriendo Apretando botones Para que el maldito Taylor Lo haga bien Y Dale caña Toma Cancioncita más chula eh Fijaos que guapa se ha puesto Nuestra novia Que hace dos años que la conocemos Dale un beso Dale un beso Tyler Dale un beso ¿Donde nos llevas? ¿Donde nos llevas? ¿Donde nos llevas? Tyler Eh Sam 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 Tyler Tyler me informó de todo lo que había sucedido en Neisser y Jones Hizo hincapié en que uno de los empleados se comportaba de manera extraña Un tal Lucas Kane Ya los tienen fichados Ya tenía todas las piezas del rompecabezas Y solo me faltaba unirlas para encontrar a nuestro asesino En mi mesa estaba toda la información de Neisser y Jones Y en la de Tyler las pistas del restaurante La identidad del asesino estaba ahí Eh Está ahí se supone Pero claro Bueno chicos vamos a ver Que tenemos Que es que ¿Sabéis qué pasa? Que es lo que estaba comentando ¿No? De que Nos encontramos un poco A ver ¿Qué por aquí? ¿Examinar? La lista de llamadas hechas desde el teléfono del restaurante la noche del asesinato Es posible que el asesino hiciera una de esas llamadas No voy a memorizarme ahora Es que es esto chicos Vamos a ver ¿Qué hago? Estoy a unas alturas del juego Que Si vale Es cierto que Lucas Eh Ha matado a esa persona Eso no lo niega nadie Pero Hay una fuerza detrás Que no sabemos si es la pobre La propia locura ¿No? De este chico de Lucas Kane Si es alguien que lo posee Es que no se sabe Tenemos que investigar más aún de este caso Para poder comprender la mente de 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 este chico de Lucas Entonces de momento no quiero Eh Crear pruebas evidentes De 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 lo que pueda pasar Coge el teléfono ¿Dónde está el teléfono? Aquí Vamos a ver Detective Valenti Hola Carla Soy Garrett Llamo para decirte Que te he enviado Los resultados de las pruebas Que hicimos en las huellas De ese bolígrafo Mira en el correo electrónico Perfecto Gracias Garrett Le despecharé un vistazo La compañía de taxis Te debe de haber mandado Una lista de destinos Desde la misma calle De la cafetería La noche del asesinato La tendrás en el faz De tu despacho Gracias Adios Garrett Adios Carla Chicos nos estamos acercando Demasiado Demasiado A A Lucas Y esto no me va a estar haciendo Ninguna gracia Porque por culpa de mis elecciones Vamos a examinar La lista de destinos de taxis De la noche del asesinato Si el asesino se marchó de allí en taxi Su dirección andará por aquí Deja déjalo 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 Carla Déjalo Estate preocupada por otra cosa Por predicciones de tus amigos Juega un poquito el yoyo Venga va Venga vamos a jugar un poquito el yoyo Es una idiotez Pero me ayuda a relajarme Vamos para allá Venga para abajo Toma 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 Venga el perrito el perrito el perrito El perrito Vamos Ahí, 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 ahí Mirar, mirar, mirar El columpio ahí que estaba haciendo Vale, ya está Déjalo, déjalo Carla Déjalo Déjalo que tienes muchísimo arte con el yoyo Pero vamos a dejarlo Bien Ahora que tenemos por otro lado Las huellas Que no me haría nada de gracia Que coincidieran con nada mío Por ejemplo con las del cuchillo Sería algo muy jodido eh Chicos Las huellas dactilares de Lucas Cain Fuera, fuera No memorices nada Carla Eso es Estás cansada Te vas a casa Descansas Y ya esto ya vendrá otro día Porque Adelante Ah, hola Carla Vi la luz encendida Y pensé en pasarme A saludar Me alegro de verte Martin De hecho esto está más tranquilo Y me ayuda a pensar mejor Carla, yo Llevo dándole vueltas a esto bastante tiempo Tengo que hablar con usted Bueno He visto Al asesino del restaurante Salvó a un chaval que se estaba ahogando en Central Park Joven Habría muerto sin él Y yo estaba allí No pude detenerlo Merecía una oportunidad Lo siento de veras No te preocupes Martin Yo habría hecho lo mismo en tu lugar Voy a quedarme al menos otra hora Maldito papeleo Si necesita algo Venga a verme Hasta luego Martin Y digo yo una cosa Un razonamiento mío, no propio ¿Por qué motivo El señor Martin El cual vio al asesino Lo ha visto varias veces No ha hecho él No se ha ocupado él De corroborar el Lo que viene siendo El retrato robot Es decir Llamar a un testigo Para que haga un retrato robot Cuando tienen a un policía en casa Que ha visto al asesino Y que además lo identifica como el asesino Que él sabe de sobra que él ha sido el asesino Y no No puede ser En vez de eso Estamos aquí dándole vueltas Como tontos Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a ver Carla Eh... No se si tienes algo mas que hacer Las huellas no Es que... Es que... Es que de verdad Vamos a examinar Las huellas del asesino encontradas en el arma homicida Es que... Es que... Es que... Es que... Es que blanco y en botella, chicos Es que perdemos ya, eh Perdemos ya, o sea Esto es muy gordo Esto es muy gordo Tenemos... Tenemos todas las pruebas Para... Terminar... Ahora mismo el juego O sea... Vamos a hablar con Martin Y vamos a relajarnos un poquito Venga Eh... Quería estirar un poco las piernas ¿Va todo bien, Martin? Todo irá mejor en cuanto acabe con el maldito papeleo Eh... Pobrecito Está súper aburrido El tío Ay... Yo también me quiero ir de aquí ¿No puedo irme de otro lado? Sí, mira, vamos a ir fuera Nada de irme a casa ahora No voy a ningún sitio hasta que no solucione esto Carla Carla, es que me vas a hacer descubrir a Lucas Y... Y se va a acabar aquí No puede ser Tenemos todo Es que es que es muy simple Es muy fácil Es muy fácil Solo tenemos que comparar las huellas y se acabó Y se acabó El retrato robot A ver... ¿Eso qué es? El retrato robot del asesino Es que... Claro... El retrato robot era... Era un tío con el pelo largo Vamos a memorizarlo esto, sí Lo hice muy parecido Lo hice... Exageradamente parecido, eh Vete a casa, Carla, por favor No bebas agua Vete a casa Y... Olvídate de todo Ponte... Yo que sé... Veo un poco de... Ya sabes... Pero por favor, no descubras a Lucas ya A ver... Relacionar, levantarse, examinar Las huellas dactilares de Lucas Kane Relacionar, vamos allá No... No hay ninguna conexión entre estos dos elementos Ya lo sé... Ya lo sé, lo sé, sobra Pero si cojo ahora mismo las huellas del asesino Y cojo las de Kane Se va a ir todo al traste Y me da muchísima rabia que todo se vaya al traste Chicos... Madre mía... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Por Dios! Mirad, yo creo que no podemos escapar más de la policía, chicos No sé si... Si esto va a acabarse ya Si voy a tener que cambiar... Alguna cosa Por ejemplo, lo de Taylor De... Podemos empezar desde ese punto, ¿no? Y cambiar lo de coger el boli Yo creo que sería lo más relevante Aunque realmente con todo... Con los... Con los taxis Memoriza, venga Memoriza Y vamos a ver que nos encontramos Va... Relacionalo Venga, ya me da igual Ya sea lo que Dios quiera Pero me da mucho mal rollo, eh Me da mucho mal rollo Relacionamos No hay duda de que las huellas del restaurante y del bolígrafo son de la misma persona Venga Esta es la primera conexión Necesito otra para demostrar que Kane es quien buscamos Pero es que no sé si tendrás algo más Realmente Tenemos la lista De taxis Memorizamos Y ahora esto, ¿con qué podríamos compararlo? Vamos a ver, tenemos huellas Tenemos... ¿Esto qué es? No, eso no encaja Es que no recuerdo exactamente qué era esto Qué era esto La lista de llamadas hechas desde el teléfono del restaurante la noche del asesinato Ajá Es posible que el asesino hiciera una de esas llamadas Puede ser Perfectamente, ¿pero con qué lo relaciono yo esto? Hay un librito aquí A ver Examinar El libro de Shakespeare encontrado en la mesa del sospechoso en la cafetería A ver ¿Pero con qué? ¿Con qué junto yo está el libro? O sea, pregunto ¿Con las huellas? ¿Puede ser que tengan las mismas huellas? No, no creo que tenga nada que ver No, eso no encaja Es que claro, para continuar con la historia, chicos, debemos relacionar dos cosas más Piensa un momento RPG, vamos a ver ¿Esto qué es? Está la pobre Carla hecha polvo Está hundida Hay que irse para casa, ¿eh, Carla? ¿Y esto qué hacemos con ello? No se puede hacer nada Vamos con una foto en la mano Eh... La cual, pues, no tiene nada especial La podemos comparar con el retrato robot ¿Digo yo? Pero es que no se puede O sea, no... Esto es el retrato robot, ¿no? Lo que llevo en la mano No sé qué hacer, chicos No sé realmente qué hacer Vamos a dejar esto por aquí otra vez ¿Dónde estaba? Es que no sé de dónde lo he cogido ahora Ah, sí, de aquí Estaba por aquí Lucas Cain Lo dejamos ahí ¿Esto qué es? Examinar La lista de empleados de Neisser y Jones Ajá Tenemos el nombre, la dirección Y la fotografía de todos los que trabajan en el banco Anda, aquí está la ficha de Cain ¿Será nuestro hombre? Puede que sí Vamos a demonizar la lista Venga Vamos a ver Qué, qué, qué más nos queda Tenemos por un lado los taxis Tenemos las huellas Que ya las hemos relacionado Tenemos el trocito este El trozo de papel con la lista de cotizaciones que el asesino usaba como marca páginas No hay relación entre estas pistas ¿Cómo que no? ¿Qué más nos queda? No nos queda nada más Retrato robot El libro Esto eran las llamadas Eh Las huellas ya las hemos relacionado El taxi Y... Aquí no queda nada más, ¿no? No hay nada especial, realmente A ver No hay nada, chicos No hay nada Creo que no podemos hacer nada más, chicos Espero que Carla se canse ya Y se vaya a casa No voy a beber agua Vamos a hacerla que corra un poco Hip, hop, hip, hop, hip, hop Venga Vamos Corre Carla Corre Carla Va para casa Venga, cánsate, hombre Cánsate un poco ya Y vete a casa, olvídate del tema No puedo más Necesito irme a casa porque estoy agotada Agotadísima Oh, Dios mío Oh, Dios mío No tengo ninguna prueba mágica Lo incriminé, chicos No tengo nada más No sé si eso es bueno Es malo O qué es Pero lo que vamos a hacer, chicos Es Que lo vamos a ir dejando por aquí Y mañana Volveremos Sabiendo qué es lo que realmente Debo comparar Qué es lo que realmente Debo relacionar Para continuar con la historia, chicos Espero que os haya gustado Este episodio de Fahrenheit Pese A que no haya pasado nada Realmente impresionante Eh, Carla ¿Ya? ¿Te vas a casar ya? Por favor Así acaba mi historia Pensaba que era más dura de lo que era en realidad Todos los años en el cuerpo Todos los asesinatos y la violencia constante acabaron haciéndome ella ¿En serio? Por favor Dejen Carla, no 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 te preocupes Algo encontraremos, Carla No te preocupes Don't worry Be happy Ok, chicos Pues como os he comentado Aquí dejamos este episodio En el cual Carla ha perdido Los papeles igual que yo Porque no encontramos Relación alguna Que seguro que la hay Por supuesto que seguro que la hay Pero yo no la encuentro Tenemos por un lado las huellas Que lo incriminan de una manera Muy directa Pero además necesitamos Otra prueba muy incriminatoria Quiero que me dejéis por favor En los comentarios Lo que vosotros pensáis Que deberíamos relacionar Recordad que tenemos retratos Recordad que tenemos el Eh, más huellas Listas de llamadas El libro Muchas, muchas, muchas cosas Chicos Sé quién eres Sé para qué me llamas Y de momento no te voy a coger Como sí, pues digo Si os gustan mis videos Darle like, suscribiros Seguidme en Twitter, seguidme en Facebook Tenéis toda la información En la descripción Chicos, dame un like Que siempre ayuda muchísimo Espero que os esté gustando muchísimo Esta serie Y espero poder avanzar Mañana mucho más Mañana el capítulo seguramente sea más largo Y avanzaremos bastante más en la historia Un abrazo muy fuerte para todos chicos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!